Jorge Meriterán es el coordinador de protección civil del estado, está en la línea telefónica y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Y es que se ha emitido un alertamiento por lluvias significativas en Tabasco, la entrada de humedad, la zona de inestabilidad, la onda tropical tres puede generar problemas. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Emanuel, muy buenos días, con gusto de saludarte y saludar a todo el auditorio. Gracias, pues actualízanos este alertamiento que se ha emitido. ¿Cuál es el alcance? Sí, pues tenemos esto que tú dices, la entrada de humedad provocada por la zona de inestabilidad en la vereda de Campeche, que está interactuando con un sistema de baja presión, y el paso de la onda tropical número tres nos puede ocasionar lluvias, de acuerdo al pronóstico que todos los días puntualmente nos manda con agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, de fuertes a muy fuertes, es decir, de hasta 75 milímetros, aquí en centro, en la Chontalta, en el Cabre, en el Cunanguillo, y superiores en la región sierra, en pantanos, en parte de ríos, pueden ser incluso superiores de intensas, es decir, lluvias de hasta 150 milímetros. Ayer el registro máximo se dio en Jalapa, que fueron 66 milímetros, sin embargo, pues se está intensificando esta zona de inestabilidad, sube ya a 70% su probabilidad de desarrollo ciclónico, su probable trayectoria sería con dirección nord-nord-oeste, debido al giro centroamericano que provoca vientos del este, y pues hay que estar muy atentos, por lo pronto hoy y mañana, que se pueden dar estas condiciones, y por lo tanto, pues podemos volver a tener encharcamientos, algunas inundaciones, como se registraron durante el fin de semana, y también poner mucha atención, tanto las autoridades como la población en general, en la zona serrana, donde se pueden presentar algunos deslizamientos de ladera. Siete de la mañana, diecisiete minutos, Jorge, importante tenerlo claro, se ha especificado el aumento de la posibilidad de desarrollo ciclónico, ¿esto quiere decir que se puede convertir en huracán? Sí, exactamente, empezaría como depresión tropical, tormenta tropical, y desarrollarse a huracán. Obviamente, si esto se concreta, que es probable que sí suceda, se irá desplazando con la dirección que ya mencioné, nord-nord-oeste, y empezará a alejarse de las costas de Tabasco, pero no sin dejar afectaciones por lluvias. También puede haber un incremento en el horcaje, en fin, se darían ya las condiciones propias de un evento ciclónico. Se da prácticamente por hecho 80% de posibilidad de que se forme este desarrollo ciclónico. 70% en este momento. 70% Bien, por otro lado, ¿cuáles son las zonas más vulnerables en estos momentos ante el pronóstico? Bien, como te decía, en la zona serrana, que es donde pueden presentar las lluvias más importantes, por un lado tenemos el incremento súbito de los ríos, pues ayer ya, con los recorridos que hicieron las unidades municipales de Protección Civil, se registraron algunos incrementos en el río de la Tierra, también en el río Pichocalco, en el río Chiapa, todavía están dentro de su nambu todos estos ríos, pero son de incremento rápido, así es que las lluvias que se registren en el norte de Chiapas, pues van a ocasionar que estos ríos crezcan todavía más de nivel, y en zonas bajas, como Manuel Buente Rayón, con Mariano Pedrero, ahí se pueden registrar algunos desbordamientos. Y además, pues tenemos el problema también del deslizamiento de ladera, después de un periodo de sequía, que se presentan estas precipitaciones, obviamente hacen más probable que se presente algún deslizamiento de ladera, así que hay que tener cuidado con las familias que están asentadas en estos puntos. Y desde luego, pues en todas las cabeceras municipales, hay que tener atención, hay que poner atención por parte de las autoridades, para hacer, en primer lugar, la recolección de basura de manera oportuna, y en segundo lugar, el desazor de drenes de alcantarillas, y por supuesto, vigilar el funcionamiento de los cárcamos, que cuenten con diésel, los que funcionan con diésel, y también verificar cualquier falla en el suministro de electricidad, y reportarlo de inmediato a CFE, para que no dejen de operar los cárcamos de manera eficiente, que pues también es lo que nos suele evocar algunos deslizamientos. ¿Se puede salir de control, Jorge? No, no estamos en una situación de ninguna manera parecida a lo que nos sucedió a finales del año pasado, donde interactuaban los frentes fríos con las tormentas tropicales y los huracanes que se registraron en Centroamérica. Estamos hablando de una situación normal propia de la época, que nos representan muchas lluvias, hay encharcamientos puntuales en algunas zonas bajas, en zonas donde no cuentan con un buen sistema de drenaje o que está regafado o colapsado, pero no, no estamos en una situación generalizada para todo el Estado donde vayamos a vivir lo que desafortunadamente vivimos en noviembre del año pasado. ¿Se tiene previsto mover gente de las zonas más vulnerables para las próximas horas? Lo reitero, la región sierra para mí es el punto de atención en este momento, más importante, sin descuidar todo lo demás, pero el punto de atención importante es la sierra por el incremento súbito de los niveles de los ríos y la probabilidad de la mitad de la vera. También se van a venir estas lluvias, como sucedió durante el fin de la pandemia, estos días, de actividad eléctrica, que nos ocasiona algunas caídas de árboles, de vientos arrachados de velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora, que también se ocasiona caída de árboles, desprendimiento de techos de lámina, y eso pues también hay que vigilarlo. Insisto, ¿debe salir la gente, en particular de la zona de la sierra, que colinden con ríos? Los que colindan con ríos, pues tomar las previsiones, no poner, si tienen la posibilidad de poner alguna contención con costales de arena, o proteger su casa, por lo menos que el agua no entre a sus casas, se podrán presentar incrementos en las calles de 30 a 40 centímetros. No estamos previendo ahorita un desbordamiento generalizado de los ríos, podrá haber algunos escurrimientos, pero no un desbordamiento generalizado. Ellos pues no, no tienen que salir de sus casas, pero sí tomar algunas previsiones, y desde luego sí tener ya identificado un plan de acción familiar, una mochila de emergencia preparada, en caso de que las lluvias continuaran por más días, entonces sí, pues se podrían incrementar más los niveles de los ríos. Los que me preocupan un poco más son los que viven en las laderas de los cerros, porque pues ahí sí no hay manera de prepararse, ahí viene el deslizamiento de manera entrevista. Esas personas, bueno, o sí, pues no deberían de vivir ahí, eso ya deberían de haber sido reubicados, pero bueno, quienes salen ahí, pues ahí sí es recomendable, si tienen la posibilidad, pues de que salgan de sus casas, esperen a que pase el temporal, y bueno, ahí sí ya se tiene que pensar qué hacer con las personas que viven en esta zona. En cuanto a la coordinación con los municipios, ¿esta ya se está llevando a cabo, ya se está dando? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos permanente comunicación con todas las unidades municipales, y por supuesto se les está informando permanentemente acerca de todos estos cambios. Y además tenemos los cuatro centros regionales que tienen contacto directo todos los días, hay comunicación directa entre los titulares de las unidades municipales y los coordinadores del centro regional de protección civil, es permanente esto. La siguiente actualización del pronóstico, ¿a qué hora se tendrá? Esto es, ¿cuándo vamos a tener un escenario más claro de lo que va a pasar en próximas horas? Nosotros estamos preparando los avisos cada seis horas, es decir, a las doce del día aproximadamente, poco después de las doce del día, estaremos actualizando el aviso meteorológico, pero por supuesto si llegáramos a recibir alguna información de parte del Meteorológico Nacional, o se detectara antes en el sistema de beta temprana, obviamente estaríamos saliendo con oportunidad a informar. Agradezco mucho este reporte, Jorge. Te saludo y estamos atentos y pendientes. Muchas gracias, Manuel. Muy buen día. Saludos a todos los lectores. 7 de la mañana, 24 minutos, es Jorge Meriterán, el coordinador de protección civil.